¡Gol! ¡Bolaso, bolazo, 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 bolazo! Buen pase que se han encontrado a su número nueve Esperemos si sale de esa Vaos solo, viene, le puede pegar ¡Gol! ¡Bolaso, bolazo, 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 bolazo! ¡Bolaso, bolazo, bolazo, bolazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pobre, bolazo, bolazo, bolazo! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡En una de tres colegas grandes!